Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena comentando y hoy os traigo el capítulo número 8 de Alice Madness Rettuns Continuamos en el punto exacto, y donde digo exacto digo exacto, donde lo dejamos en el anterior capítulo, así que vamos allá Vamos a ver que se esconde en esta nueva zona Estoy oyendo un morrito de cerdo Así que vamos a intentar subirnos a alguna zona, vemos unas plataformas invisibles que solo son visibles y nos transformamos en diminuta Así que vamos a intentar aprovecharlas para subirnos a aquella zona donde hay un diente de oro Y a ver si desde ahí vemos por fin el morrito de cerdo Vamos a ver, ahí lo tenemos, perfecto, sabía que olía morrito Vamos a rociarlo con pimienta y a ver que recompensa nos otorga Bueno, pues parece ser que no nos ha dado ninguna recompensa, simplemente ha bajado esa plataforma y ahora vamos a tener acceso a una nueva zona Vamos a romperlo, bueno ahí tenemos la dichosa cestita, dientes y más dientes, todo el día con dientes, parecemos dentistas, vamos ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿hacia dónde hay que dirigirse? Estoy un poco perdido Vamos a joder a la lombriz ¡Hombre! Ahí tenemos el Salting Banky este extraño Y esto parece un tobogán, igual que jugamos en el primer capítulo En esta ocasión voy a intentar conseguir los objetos que hay por el medio Recordemos que en el primer capítulo pensaba que eran dañinos para la señorita Alice y por eso no los cogí Pero en este caso voy a intentar coger todos los que pueda Ahí tenemos uno más, perfecto Y voy a intentar no caerme porque recuerdo cuando jugué este juego por primera vez hace ya unos años Tendría a caerme bastante de estos toboganes Así que con un poquito de suerte vamos a ir despacito y con buena letra como dicen en el colegio Y ya veréis como los vamos a poder completar sin ningún problema Me he dejado unos dientes ahí atrás, que lástima Recuerdo que había unos muy chungos y lo que yo hacía era saltar, hacer trampas, digamos Saltaba de zona en zona y bueno, digamos que hacía un tiempo menor al que sería recomendado ¿Y ahora qué hacemos? A ver, vale imagino que habrá que dirigirse por aquí No hay otro sitio Y aquí vemos los típicos Snarks de hielo a los cuales voy a reventar como si fueran de trapo ¿Qué te habéis hecho? Seguramente aquí vais a notar un pequeño corte de un momento a otro ¿De acuerdo? Aquí estamos de nuevo Habéis visto un pequeño corte, una pequeña transición Esto lo he hecho porque estos enemigos suelen tardar en vencerlos como un minuto más o menos Un minuto y medio Y a veces más Y tampoco quiero que la serie se haga monótona, ¿no? Como estos enemigos ya los habéis visto en anteriores capítulos Por lo tanto cuando me enfrente a ellos normalmente haría una pequeña transición Para que el combate sea más corto ¿Estamos viendo una especie de caracola? Sí, ahora me acuerdo Creo que había pequeños minijuegos en su interior Vamos a meternos y lo vais a poder comprobar por vosotros mismos Así que vamos allá Este es un pequeño rompecabezas mental para una pequeña Bueno, para ti ¿En qué se parece la reina de corazones a un tifón? Vamos a ver, yo creo que es X Excelente Muy bien ¿Y cuál es mi premio? Vale Estos son unos objetos que cuando consigamos cuatro Vamos a obtener una rosa más de vida Están difuminadas por todo el mapa Digamos repartidas, ¿de acuerdo? Así que ya podemos salir Y a ver, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver Vemos un diente de oro por el fondo Posiblemente haya algo por aquí Sí Vamos a machacar esto Y a ver qué encontramos Hacemos un nuevo coleccionable ¿Y ahora qué? Estoy un poquito perdido A veces me pasa en este juego Aunque es bastante lineal Vale, por aquí Perfecto Y mirad lo que tenemos ahí El barco dentro de la botella Seguramente tenemos que dirigirnos hacia él Ya llevamos varios minutos intentando alcanzarlo Y parece que ahora está más cerca que nunca Así que vamos allá Vamos a intentar ir lo más rápidamente posible hacia él Y no entretenernos lo más mínimo Vamos allá Ay, 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 que me la pego Ya veréis Uf, casi Me ha faltado el canto de un duro Y vamos a machacar a este enemigo Son bastante fáciles Ya os digo que con dos o tres golpes Y encima tenemos el caballito de juguete mejorado Pues bueno Caen como si fueran de trapo Como he dicho antes Y ahora a ver Desearme suerte Porque aquí la cago seguro ¿No? Qué extraño Voy a intentar subirme aquí Pero no puedo Voy a eliminar primero al enemigo Y luego intentaré subir con más calma Ay, 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 quita, bicho Venga, a ver si la tercera va a la vencida Va a ser que no Se tiene que poder subir ¿Veis? Ya sabía yo Y por aquí Vale Imaginaba que tenía que haber un camino De estos invisibles Porque si no No tenía sentido que hubiera dientes En el aire flotando Ya me entendéis Venga ¿Me la juego o me la juego? ¿Intento cruzar el camino a ciegas? Yo creo que no Vamos a hacerlo bien Que si no Me voy a acabar en el fondo del mar Venga, venga, hombre Que ya tenemos que estar ahí pegados A la botellita de cristales Extraña Sí, ya la puedo tocar casi con las manos Ahí la tenemos ¿Y esto se podrá romper o se podrá romper? Vamos a ver No se puede romper Que extraño, ¿no? Es el primero que no puedo romper Quizás haya que mejorar más El caballito de juguete, ¿no? Pues nada Pues nos vamos a ir entonces Vamos A ver si nos reencontramos Con nuestro viejo amigo ¿Habéis visto por ahí Por debajo del mar? Hay que tener mucho cuidadito Con estos bicharracos Que no saltemos Y nos piden en el aire Como si fuéramos Cebo Para peces Será mejor que subas a bordo, Alice De cualquier manera Ya estamos condenados No hay esperanza Hay infinita cantidad de esperanza No hay nosotros Así que sube ya Malditas bestias Quieren mi barco Creo que eres más de su gusto Jamás Así somos parientes Para ellos eres sopa Almirante Tenía una idea Nos alejamos de este caos Y vamos al espectáculo Del carpintero Es mejor que una obra calle final El carpintero Lo que no se toma en serio No nos hace daño Sumerjámonos, Almirante O nos comerán los tiburones Bueno, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Y esto va a ser una especie de minijuego Como los típicos de mata Los mata marcianitos Y estos de scroll lateral ¿No? En los que había que matar navecitas Y tal Bueno, vamos a probar Nos acaban de hacer un pequeño tutorial Para hacernos con el control Con el la disparamos Y con el otro soltamos cargas De profundidad O algo por el estilo A ver que tal se me da Como veis en la parte inferior derecha De la pantalla Nos marcan las vidas que tenemos Estamos jugando en fácil Por eso tenemos tantas Ya que si jugáramos En niveles de dificultad Más avanzados Tendríamos muchas menos Y eso me viene bien Porque soy bastante paquete En este tipo de juegos Hace muchos años Que no juego A ninguno Y otra cosa destacable Es que en este juego En Alice Madness Returns Perdón Hayan incluido Un montón de minijuegos De este tipo Pero eso ya lo comprobaréis En futuros capítulos Así que ahora vamos a intentar Centrarnos En eliminar a todos los enemigos Sin que nos golpeen Aunque si nos golpean Da igual Porque tenemos 10 vidas A ver con cuantas Llego al final Vaya hombre Ahí va la primera Por hablar La segunda Que bien Hoy estoy iluminado Que le vamos a hacer Vamos a soltar Una carga de profundidad Babum Wow Como mola Ayayay Uff Casi Dos por el precio De uno Si señor Y también vemos Minas Yo creo que disparando Las minas Podemos romper O sea claro Tenemos más nivel De destrucción Vaya hombre Y me quedan 6 vidas Solo A ver si llego al final Y con cuantas llego Pero al paso que voy Posiblemente no llegue Y tenga que repetir el nivel Voy a concentrarme un poquito Porque si no No voy a llegar Wow Eso ha estado chulo Parece ser que hay menos enemigos Ahora ¿no? Pumba Que nivel de destrucción Tiene Dios mio Me siento como Jack Sparrow Bueno Me siento como una mezcla Entre Jack Sparrow Y Bob Esponja ¿no? Estoy en el fondo del mar Y tengo un barco Que es muy Potente La perla negra Vamos hombre Que se acabe ya Este dichoso nivel No creo que pueda aguantar Mucho más tiempo Venga Venga yo creo que ya viene El final seguro Ahí lo tenemos Me dueleым Pideos el cuerpo. Nos sumergimos muy deprisa. Mi barco está destrozado, y yo también. Los almirantes se hunden con sus barcos. Pero nunca te conocí como marinero. Si la memoria no me falla, eras jefe de estación de la línea del espejo. Me han echado del tren, sin más. Redundante, dijeron los cretinos. Nunca vacaciones, fiel como un bulldog. Vamos en otra dirección, y una mierda, diría yo. Más bien descarrilamos. Un maldito desastre. Y ahora sí, en vacación. El viejo ferrocarril está cerrado, y esta cosa es una monstruosidad. Lo que no conozco no puede hacerme daño. No digas más, he cogido la indirecta. Cambia de tema. Evitamos hablar de eso, cuyo nombre no debe pronunciarse. ¿Y oír algo útil sobre este nuevo tren cambiaría algo? No respetas el sufrimiento de los demás. Ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga. Lo siento, almirante de veras. Por favor, cuéntame qué sabes del tren. Solo diré que hemos subido de una contaminante corrupción. Considérate afortunada de estar aquí abajo. Pero yo no quiero huir. Quiero detenerlo. Debo detenerlo para salvarme a mí misma y al país de las maravillas. Tonterías. Solo dices tonterías. La distracción es la norma del día. El espectáculo debe continuar, etc. Y hablando de espectáculos. ¿Me parece eso? Sí, bueno, no importa. Esta entrada es para el espectáculo del jardinquero. Úsala. Bueno, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Después de esta larga introducción y tenemos un nuevo traje. Qué guapo está, ¿no? Parece como de medusa. ¿Habéis visto la iluminación? Qué chula está. Precioso, me encanta. Evidentemente, no me gusta para ponérmelo yo, pero sí para que se lo ponga alguna chica que conozca. Y vamos a ver qué hay ahí en la barra de coral del fondo. ¿Habéis visto que el señor Vaca Loca nos ha dado una entrada para asistir a un espectáculo? Vamos a intentar dirigirnos, imagino, hacia una ciudad submarina, si no recuerdo mal. Y dentro de esa ciudad se encuentra una especie de circo o de zona donde vamos a poder ver ese espectáculo. Así que vamos a ver aquí qué hay primero antes de continuar. Aunque seguramente será un recuerdo, como veis, correcto. A ver qué cuenta. La sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza grotesca. Si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso, lo habría quemado. Destruido toda prueba y negado su existencia. Valoro mi reputación. Bueno, pues dicho eso, vamos a seguir avanzando. Espero que no cueste mucho llegar hacia la ciudad esta que tenemos que dirigirnos. No creo, si no recuerdo mal, posiblemente acabemos este capítulo más o menos o dentro de la ciudad o muy cerca. Hace muchos años que me pasé el juego, ya os lo he dicho varias veces. Y a ver que no haya nada por aquí escondido. LT. Vale, ahí están los restos del barco con el que hemos venido. Y a ver qué encontramos ahora. Porque esta zona parece muy chula. ¿Habéis visto el barco que hay ahí al fondo? Qué bonito. Y veamos. Dientes y más dientes. La banda sonora de este juego no os lo había dicho hasta ahora pero es una pasada. Está muy, muy bien. Veamos que no haya ningún borrito de cerdo por aquí. No creo que haya ninguno porque no se escucha. Solo se escucha el hipo de la señorita Alice. Muy gracioso, por cierto. Pues nada, venga, vamos a irnos. Pues vamos a ver. Se ven como LT. Vale. Imagino que habrá que dirigirse hacia ahí abajo que parece ser como una especie de ciudad submarina. Y estas medusas extrañas yo creo que no son muy amigables así que vamos a evitar tocarlas. Por si acaso. Más vale prevenir que curar. Barrera de coral destruida. Y a ver qué se encuentra por aquí. Estoy oyendo un snark de hielo. Vamos a aniquilarlo. He dicho que vamos a aniquilarlo. Maldita sea, no me va a dejar aniquilarlo ahora. Aleluya. Y a ver qué más hay por aquí. Aunque posiblemente haya un coleccionable. Hemos visto una especie de botella en el dibujo que había en la pared. Vamos a ver si estamos en lo correcto o si nos equivocamos. Estaba bien escondida, ¿eh? Qué gracioso me parece el hipo de Alice. ¿Soy al único? Posiblemente no. Ya me lo diréis. Y bueno, aquí tenemos el coleccionable que os había dicho antes. Sí, por aquí no creo que haya nada más. Vaya, pues sí que hay. Hay un par de cofres. Recordemos que estos cofres solo se pueden romper con el caballito de juguete. Y recordemos, ahora que tenemos un momento de tranquilidad, que si os gusta la serie es muy importante que puntuéis con me gusta. Ya que últimamente la serie no está poniendo, perdón, no está teniendo muchas reproducciones y no estoy muy convencido si seguir subiéndola. La verdad es que es un juego que a mí me encanta y solo por eso voy a intentar subirla. Pero si no tiene un mínimo de reproducciones, muy posiblemente la posponga temporalmente y haga otra serie. Y os recuerdo también que la serie de Lego Harry Potter está a punto de acabar, esta semana acabará y la próxima semana posiblemente si tengo tiempo os traiga la nueva serie de Lego que de momento todavía no voy a desvelar. Eso lo vais a ver próximamente en un trailer que subiré al canal. Así que estar muy atentos. Y bueno, creo que ya estamos en la zona de abajo si no me equivoco. Esto huele a recuerdo así que prepararos para escuchar. Me fui la última de la biblioteca la noche del incendio. El tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subía a acostar a Daina. Si no fuera así, quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares. Pobre Alicia, siempre atormentada por sus recuerdos turbulentos. Pobrecita, esperemos que algún día logre curarse. No se merece tener esos recuerdos tan oscuros en su interior. Y menudo ha caído ahí desde aquí. Yo pensaba que estaban en el fondo del mar ya como huevo esponja pero no, estoy, no sé dónde estoy. Estoy en la parte intermedia como si fuera el... el limbo, ¿no? Bueno, a ver. Y parece que hay un nuevo tipo de enemigo. ¿Lo estáis viendo? Bueno, es que ahora es invisible. Ahí lo tenemos. Vamos a intentar dispararle a las manos que tiene bombas. Ahí lo tenemos, ha quedado atontado. Vamos a machacarlo. Sí, señor. Pues parece que no es suficiente para vencerlo. Tendremos que repetir la acción. ¿Dos veces? ¿Suficiente? Sí, perfecto. Parece como una especie de zombie, ¿no? Y ahí acabamos de activar interruptor y hemos activado un reloj. Imagino que el reloj activará algún tipo de mecanismo de plataformas o de puentes para que podamos cruzar a la otra orilla. ¿Veamos? Sí, correcto. Ahí tenemos las plataformas. Vamos a darnos prisa y cruzar lo más rápidamente posible ya que posiblemente sean temporales. No escucho el reloj, pero bueno. Y a ver. Vamos a ver. Me marcan que vaya por aquí y que por aquí debe haber una entrada secreta de estas. De momento no la veo. Lo que sí que veo son unos bonitos cofres llenos de dientes de oro que son todos para mí. Y aquí está. Está bastante escondida la cabroncilla, ¿eh? No veas. ¿Y qué será ahora? ¿Un recuerdo o será un... coleccionable? Coleccionable. Iba a decir recuerdo así que hubiera quedado mal si lo hubiera dicho. Pero bueno, como no lo he dicho todo queda en casa. Muy bien. Yo creo que ya vamos a dejar el capítulo ya mismo. Creo que la ciudad tiene que estar muy cerca. Vamos a avanzar unos cuantos metros más y dejamos el capítulo aquí. Y vamos a ver. ¿Vemos una lombriz por ahí? Sí. Pues venga. Muere lombriz. O lo que seas. Y vaya hombre. Mirad lo que tenemos aquí. Aquí está la dichosa ciudad. Muy bien. Vamos a pulsar el ET. Fondo de barril. Perfecto. Y por aquí está nuestro amigo el gato. Vamos a darle a ver qué nos cuenta. Lo que tú digas. Breve como siempre. Oh, qué bonita la ambientación, ¿no? Muy chula. Sí, señor. Pues esto, como ya os he dicho antes, vamos a dejar aquí el capítulo. A ver, vamos a buscar un lugar donde dejar a la señorita Alice. Vemos aquí al Elvis Presley del fondo del mar. Simpático. Seguramente será amigo de Bob Esponja. Y lo dicho, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo. Como siempre, espero que hayáis disfrutado de mi compañía. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Gracias.